Noche perfumada de clavel y azar Noche bruja, noche echa para amar Noche misteriosa, lleno de pasión De fervor y embrujos, dueños y pasión Noche alucinante, cero sin pasión La ronda tras el pecado Y aparte de bien el mal Pecado que más se ronda En vez de Madrid sensual La revalidad de amores Con flores que son mujeres Mujeres igual que flores Noche bruja de Madrid Hoy de mí Hoy de mí Y hasta el aire tiene su habitulción 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!